... ...es uno de los mejores futbolistas de su generación. Tocó el cielo en 1998 cuando conquistó el Mundial con una de las mejores selecciones francesas que se han visto hasta la fecha. Dos años más tarde levantaría también la Eurocopa con el mismo equipo y ya retirado de los terrenos de juego dedica su tiempo a luchar contra el racismo. Lilian Thuram es nuestro invitado esta semana en Global Conversation. Gracias por dedicarnos un poco de su tiempo. He recordado la victoria del 98. Fue una victoria deportiva, eso está claro, pero también social. En su equipo había blancos, negros y magrebíes. Era el paradigma de la integración. Casi 20 años después, ¿dónde ha quedado todo eso? Creo que la victoria del 98 fue muy importante para la cohesión francesa y para recordar algunos aspectos cruciales de nuestra sociedad que quizá estaban un poco descuidados. Me refiero al hecho de vivir juntos, de que Francia es una nación multicultural y multirracial. Fue también el momento de reflexionar sobre la colonización y la esclavitud. De hecho, en 1998 se celebraban los 150 años de la abolición de la esclavitud en Francia y todo ello nos permitió plantearnos de nuevo algunas cuestiones clave. Pero ahora salimos de unas elecciones europeas y vemos una Francia distinta socialmente, ¿no le parece? Sí, por supuesto, pero hay que tener en cuenta la crisis económica. Durante un periodo tan delicado como este, todos estamos un poco desorientados, porque el futuro se nos presenta algo más complicado. Creo que esa es la razón por la que muchos se han decantado por la extrema derecha. Pero, repito, es muy difícil comparar la situación de hoy en día con la de 1998, aunque creo firmemente que todos aquellos que vivieron la victoria del 98 quedaron marcados de una manera positiva por el hecho de convivir. Usted vuelve de una gira por África, que además coincide con la publicación de su libro, Mis Estrellas Negras. ¿Qué ideas quiere transmitirle a los niños sobre el continente africano? Creo que a los niños, ya sean africanos o de cualquier otro continente, hay que explicarles que nadie nace siendo racista. Es algo que se aprende, el racismo no es natural, sino cultural, y lo hemos visto a lo largo de la historia. Los seres humanos siempre hemos estado sujetos a jerarquías ligadas al color de la piel, y esas jerarquías aprendidas debemos cuestionarlas individualmente para poder superarlas. ¿Cree de verdad que el racismo, el miedo a lo desconocido, no forma parte de la naturaleza humana? Le voy a responder con otra pregunta. ¿Cree usted que el sexismo forma parte de la naturaleza humana? Porque yo creo que no, y eso que el sexismo o el machismo es una de las jerarquías más antiguas que existen entre hombres y mujeres. Pero pienso que eso se construye, y es lo que pasó con el racismo, que en un momento de la historia, para poder explotar a los que no eran blancos, alguien se inventó, construyó esa jerarquía que coloca a los negros en un escalón inferior. ¿Y cuando habla a los jóvenes africanos, ¿cree que le entienden? Creo que sí, que entienden el mensaje. Les digo que lo único que hacemos es imitar lo que ya se ha hecho. Y precisamente por eso, muchas veces nos refugiamos en el color de nuestra piel, en nuestra religión o en nuestra ideología. Tenemos que cuestionarnos todo eso, porque a fin de cuentas es fruto del pasado. Es algo interesante, a veces le pregunto a los niños de qué color tienen la piel. Y ellos me dicen que blanca o negra, y entonces les respondo que el blanco y el negro en realidad no existen. Eso me lo enseñaron mis hijos. Recuerdo que a uno de ellos, cuando tenía cuatro años, le pregunté si era el único negro de la clase. Y me respondió que no era negro, que él era marrón. Y me sorprendió, así que le pregunté de qué color eran el resto de sus compañeros. Y me dijo que eran rosas. Ahí tiene la prueba, lo de blanco y negro son convenciones. Hay que replantearse cómo vemos el mundo. Esa es la clave para luchar contra el racismo, porque está íntimamente ligado a esas convenciones. Me hace pensar en el cómic que ha publicado y que lleva por título Nuestra Historia. Lo que intenta con ese relato es que los niños comprendan que no hay razas diferentes, que todos pertenecemos a la raza humana. ¿Se trata también de un ejercicio psicológico personal que le permite digerir lo que usted vivió cuando era joven? Las Estrellas Negras y Nuestra Historia son dos libros que explican también parte de mi vida. Es cierto, pero se trata de explicarle a los niños que el racismo tiene una historia. Si en el inconsciente colectivo la historia de la población negra comienza con la esclavitud, será muy difícil liberarnos de ese sentimiento de inferioridad. ¿Cómo vamos a superar al racismo si cada vez que vemos un negro pensamos que sus antepasados eran esclavos? Por eso he escrito estos libros, para que la gente pueda cambiar su manera de pensar y ver las cosas. Le hemos pedido a los internautas que nos envíen sus preguntas para transmitírselas en esta entrevista. Y hemos recibido una de alguien que se hace llamar Glody Morinio y que se interesa por su carrera de futbolista. ¿Sufrió usted algún tipo de discriminación racial en la selección francesa? Cuando estaba en la selección no, pero en aquella época yo jugaba en un club de Italia y desafortunadamente de reconocer que era habitual escuchar a los hinchas contrarios imitar a los monos cuando un negro recibía el balón. Lo entendía como un juego, pero ¿por qué esa gente hacía el mono y no imitaba a un gato o a un perro? Sencillamente porque desde hace siglos nos han hecho creer que los negros éramos el eslabón perdido entre el mono y el hombre. Incluso en los libros escolares se hablaba de una raza superior. ¿Ha conseguido perdonarles por ese comportamiento? Yo entiendo que no es personal sino fruto de la historia y que debemos intentar comprender por qué. ¿No le parece que en los estadios de fútbol hay más racismo hoy que hace 10 o 20 años? Lo dramático es precisamente que el racismo está presente en los terrenos de juego desde hace demasiado tiempo. Y el fútbol no ha conseguido resolver ese problema. Mire lo que pasó con Dani Alves. Todo el mundo le aplaudió, pero yo creo que lo que hizo no es lo verdaderamente importante. Lo que hizo fue darle un bocado a un plátano que alguien le había lanzado desde la grada. Exacto, pero no es ese gesto lo verdaderamente importante. Lo que hay que pensar es por qué los árbitros no hicieron nada, ni los jugadores, ni nadie. Fue Alves, la persona que sufrió ese ataque racista, el que tuvo que reaccionar. ¿Sus compañeros le apoyaban cuando era jugador? Depende de los jugadores, unas veces sí y otras no. La gente no comprende todavía que el racismo es ante todo una forma de violencia. Cuando yo intentaba denunciar los insultos racistas o cualquier otro acto de esa naturaleza, había jugadores que me decían que no era tan grave, que lo único que buscaban, los que me insultaban, era desestabilizarme para perjudicar al equipo, y en cierto modo es verdad. Yo diría que el racismo en el fútbol es menos peligroso que en la sociedad. ¿Pero cómo puede decir eso? ¿El fútbol tiene una gran influencia en la sociedad? No, cuando eres jugador de fútbol y sufres un insulto racista, sabes lo que está pasando. Cuando me gritaban mono, lo que entendía era que me veían como un futbolista, alguien que es conocido, que gana mucho dinero y que, según ellos, es inferior a los blancos. Pero, ¿sabe usted? Yo no tengo ningún problema y esa gente sí. Sin embargo, cuando alguien pierde un trabajo o no lo consigue por motivos racistas, o no puede ascender o le rechazan a la hora de alquilar un apartamento, sufre una verdadera violencia que no se debe tolerar. Tenemos una pregunta de un internauta que se llama Arthur Edd y que quería saber si la FIFA y la UEFA están haciendo lo suficiente para combatir el racismo en los estadios. Efectivamente, están llevando a cabo campañas contra el racismo, pero creo que pueden hacer más de lo que hacen. No es normal que el fútbol no haya encontrado una solución en tanto tiempo y eso quiere decir que las que se han propuesto no son buenas. Solo una semana después de lo de Dani Alves, ese acto se repitió en Italia contra un jugador del Milán. Esta pregunta es de Kretien Wemby. ¿Considera la posibilidad de hacerse entrenador de fútbol? No, no, debo confesar que lo que hago en la actualidad me parece mucho más importante que entrenar a un equipo de fútbol. ¿Ha habido algún punto de inflexión en su vida que le haya hecho decir cuando termine con el fútbol me voy a dedicar a luchar contra el racismo? Yo nací en Guadalupe y llegué a París cuando tenía nueve años. En aquella época recuerdo que en la televisión había unos dibujos animados de dos vacas. Una de ellas era negra y muy estúpida, y la otra blanca y muy inteligente. En el colegio algunos de mis compañeros me llamaban como a aquella vaca negra y eso me entristecía. Un día cuando volví a casa le pregunté a mi madre por qué la gente nos veía así, a los negros, tan negativamente. Y ella no supo contestarme, simplemente me dijo que era así, que había gente racista y que eso no iba a cambiar. Fue una mala respuesta la que me dio mi madre porque me permitía instalarme en el victimismo, en una cierta fatalidad que había que asumir. Aunque afortunadamente no lo hice, comprendí que el racismo es una convención intelectual que precisamente por eso se podía destruir. ¿Cree que los buenos resultados que ha obtenido el Frente Nacional indican que Francia es más racista? ¿Ha habido algún momento en el que haya pensado en dejar este país? Mi abuelo nació en 1908, es decir, 60 años después de la abolición de la esclavitud en Francia. Mi madre en 1947, durante la peor época de la segregación en Estados Unidos y la colonización. Y yo nací en 1972, en plena época de la apartheid. Hoy estamos en 2014 y sigo convencido de que cuando nació mi abuelo había mucho más racismo que hoy. Ha habido una época en la que los negros no formaban parte de la humanidad. Y no hace mucho de ello. Hoy todas las sociedades europeas son multiraciales, lo queramos o no, y quizá por eso existe el discurso de la extrema derecha. No se puede evitar que la gente se sume a esa ideología, pero sí creo que es extremadamente peligroso banalizar el racismo diciendo que cada vez está más extendido, porque no es así. Yo creo que en Francia hay cada vez más gente abierta a la diversidad. Hay de más en más gente abierta a la diversidad. Esta pregunta la envía Samer Shalhoub. ¿Cómo puede ayudar la política a luchar contra el racismo? Usted fue muy crítico con Sarkozy. ¿Cree que Hollande lo está haciendo mejor? Cuando uno es el presidente de la República Francesa y pronuncia un discurso como el que pronunció Sarkozy en Dakar, donde explicó que el hombre negro jamás había entrado en la historia, se arriesga a que lo tilden de racista. Hollande no ha hecho algo así hasta la fecha, pero si lo hiciera le criticaría igual que critique a Sarkozy. La política es importante y creo que la mejor manera de luchar contra el racismo como es votando, como hemos podido hacerlo durante las elecciones europeas. La mejor manera de luchar contra el racismo cuando hablamos de las últimas elecciones europeas es de ir a votar. La discriminación no se sufre solo por el color de la piel. También hay una discriminación de la pobreza. ¿Cree que está justificado el gasto que va a hacer Brasil para organizar el Mundial, sobre todo en su actual situación económica? Pero la causa no es el fútbol, son decisiones políticas. Efectivamente creo que los ciudadanos deben cuestionar a sus gobiernos. El fútbol está muy bien, pero quizá haya cosas más urgentes, como la construcción de escuelas, de hospitales, como la cobertura social más amplia posible y para todos. No hay duda de que los ciudadanos tienen razón. Hemos recibido muchas preguntas sobre el Mundial, como se puede imaginar. A propósito de la selección francesa, Bababa nos pide su opinión sobre la ausencia de Samir Nasri. Cuando uno es entrenador debe tomar decisiones todos los días y por norma general, lo que prevalece es formar el mejor equipo posible. Hay que elegir a los mejores jugadores, pero también a los que mejor contribuyen al juego colectivo. ¿Y si usted tuviera una varita mágica, ¿le gustaría estar en Brasil para jugar con Francia? Debe de ser increíble poder jugar un Mundial en Brasil, pero si tuviera una varita mágica, también me habría gustado disputar la Copa del Mundo en el continente africano. Terminamos con una pregunta de Tommy Aditya, que quiere saber quién era su jugador preferido cuando era niño. Y yo añado, ¿y ahora? Cuando era pequeño, mi jugador favorito era Janty Gana, porque yo jugaba en el medio del campo y creía que él era el mejor mediocampista del mundo. Hoy no tengo ninguna preferencia especial, hay jugadores extraordinarios, está Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, todos son extraordinarios, y elegir a uno solo, no sé. Que lo hagan los niños, yo he crecido y ya no tengo un solo favorito. Entonces, yo no tengo que un jugador preferido. Lilian Thuram, gracias mucho. Gracias a vos. Gracias por su tiempo. Gracias. Gracias.